El álgebra puede ser todo un dolor de cabeza si no nos la explican de manera correcta, pero por fortuna has llegado a este video, y aquí vamos a explicar cómo realizar una operación de manera detallada para la resta de dos polinomios. Bienvenidas y bienvenidos familia FI a este nuevo video de álgebra donde realizaremos una operación entre dos funciones que representan polinomios. ¿Y qué les parece si le damos paso al enunciado correspondiente que dice lo siguiente? Dados los polinomios f de x igual a 2x al cuadrado menos 3 y g de x igual a x cuadrada menos x más 2, indicar el resultado de restar f de x menos g de x. Bueno, no hay nada de qué preocuparse, lo vamos a explicar de manera detallada porque lo que estaba anteriormente es tal vez un procedimiento que podría ser difícil de entender si no lo explicamos de manera detallada, pero no hay que temer, vamos a comenzar. Antes que nada te comento que este video forma parte de mis listas de reproducción de álgebra, matemáticas, física e ingeniería donde encontrarás muchos ejemplos y ejercicios para que sigas aprendiendo y estudiando muchísimo. Y bueno, ahora sí vamos a comenzar, ¿les parece? Y miren, para que esto sea mucho más sencillo, vamos a escribir por acá abajito ambas funciones f de x y g de x, teniéndolas justo aquí. Bien, pues simplemente estamos copiándolas, todavía no hacemos nada, pero se nos pide indicar el resultado de una resta. En realidad no tenemos que espantarnos porque aquí diga f de x y g de x, simplemente es la igualdad de las expresiones que vamos a tener que restar, ¿vale? Y primero para comenzar vamos a indicar la resta de f de x menos g de x tal como lo vamos a escribir por acá abajito. Miren, aquí tenemos f de x menos g de x, significa que de manera normal vamos a comenzar por escribir f de x, que es esto de aquí, f de x es 2x cuadrada menos 3, o sea que esto lo agarramos y lo ponemos aquí abajito tal y como está, ¿verdad? Y a esto le vamos a restar g de x, pero g de x es todo esto. Como estamos realizando una resta, vamos a poner este signo menos aquí y abriremos un paréntesis para indicar todo lo que es igual a g de x, que es x al cuadrado menos x más 2, ¿verdad? Todo esto. Entonces esta es la resta que tenemos que realizar. Muy importante, si vamos a restar polinomios, lo que tenemos que hacer es poner un signo menos y encerrar entre paréntesis todo el polinomio que estemos restando. Y bien, pues vamos a continuar, ¿les parece? Ahora lo que haremos será recordar las leyes de los signos, es todo lo que necesitamos. Y lo único que tenemos que recordar es esto, que menos por más da menos y que menos por menos da más. Esto es todo lo que tenemos que recordar, ¿verdad? Recuerden que si el signo más o menos está al principio, pero siempre que sea 1 negativo con 1 positivo multiplicándose, el resultado será negativo, ¿verdad? Y bien, ¿por qué vamos a utilizar estas dos? Pues porque esto es lo que tendremos aquí abajo con el signo y los números que se encuentran dentro del paréntesis. Vamos a replicar esto que tenemos aquí de f de x menos g de x y escribiremos la primera parte tal y como está, porque esto de aquí no está afectado por ningún paréntesis, así que simplemente lo copiamos, ¿vale? Así que escribiendo la igualdad en la primera parte tendremos 2x cuadrada menos 3, pero aquí viene donde aplica la ley de los signos. Este signo menos afectará a cada uno de los términos que tenemos por acá. Comencemos. Este x al cuadrado en realidad es positivo, aunque no tenga un signo más al principio, ¿verdad? Por el simple hecho de tener este término x al cuadrado, asumimos que es positivo. Ahora al aplicar las leyes de los signos, tendremos una multiplicación, menos por el más, aquí hay un más, entonces menos por más, de acuerdo, esto nos da menos. Significa que aquí abajo escribiremos menos x al cuadrado. Listo, ya tenemos el primer término. Vamos con el siguiente. Aquí tenemos menos y lo multiplicaremos por el signo menos que tenemos con esta x, ¿verdad? Porque aquí está menos x. Entonces, haciendo esta multiplicación es menos por menos, que nos dará como resultado un signo más. Por lo tanto, aquí abajo vamos a escribir más x. Y listo, ya está, ya casi acabamos. Ahora por último tenemos un más 2, un valor positivo, ¿verdad? Pero como acá tenemos un signo negativo, menos por más, de acuerdo a lo que tenemos acá, nos dará como resultado un signo menos. Así que aquí abajo pondremos menos 2. Listo, ya está. Ahora sólo resta realizar las operaciones correspondientes aquí, pero lo primero que haremos será acomodar términos semejantes. O sea, que vamos a poner de un solo lado todo lo que tenga x, x al cuadrado y los números solitos, ¿vale? Entonces vamos a volver a escribir esto, escribiendo al principio lo que tenga el mayor exponente, que en este caso es x al cuadrado, ¿verdad? Entonces este lo dejamos aquí, pero pasaremos este menos x al cuadrado al lado de este número de acá. Y como acá tenemos una x solita, será el número que va a venir a continuación. Y por último tendremos los términos independientes, o sea, los que no llevan x, que será este y también el menos 3. Entonces el menos 3 lo acomodaremos al final acompañando al menos 2, ¿vale? Y esto quedará de la siguiente manera, 2x al cuadrado que es este y luego junto al menos x al cuadrado y luego le acompaña más x y por último el menos 3 y el menos 2 que pusimos al final, ¿verdad? Y ya que lo tenemos acomodado de esta manera, resulta más sencillo realizar las operaciones de suma o resta. La primera que realizaremos será esta, porque tenemos 2x al cuadrado menos x al cuadrado. Entonces aquí dos veces x al cuadrado menos una vez x al cuadrado nos dará como resultado sólo una x al cuadrado. Eso lo vamos a poner aquí abajo. Y fíjense, esta x está solita, entonces aquí abajo simplemente pondremos más x. Y por último tenemos menos 3 menos 2, que como resultado de esta operación de dos números negativos tendremos menos 5. Esto significa que el resultado que vamos a encontrar será x al cuadrado de esta operación, la x solita que se quedó porque era la única que había y el menos 5 resultado de estos dos. ¿Y qué creen amigos? Este es el resultado correspondiente para nuestra operación. Fue muy sencillo, ¿verdad? Bueno, pues los invito a que sigan aprendiendo y estudiando con todo el contenido de matemáticas que tengo preparado para ustedes. Yo soy Chava, les mando un gran saludo y nos vemos en el próximo video.